Bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor, en este pequeño videotutorial vamos a compartir el vídeo número 3 sobre el sitio web que utiliza el Internet Explorer para poder ver las cámaras de DVR de marca d'agua con respecto a una configuración de forma remota con P2P, como habíamos visto en los vídeos anteriores, EAC 4IP me va a permitir ver los vídeos en forma online o ver hacia atrás los vídeos, todos aquellos que hayan sido configurados con P2P, entonces para continuar ya tenemos la interfaz, yo sé que declaramos con EAC 4IP y en playback, en playback yo voy a poder visualizar los vídeos anteriores, cómo funciona, tengo en dispositivos, nosotros ya vimos los vídeos anteriores cómo agregar, cómo ver de forma online, tengo para alta calidad y baja calidad, esto significa que con esto va a conseguir más ancho de demanda y menos ancho de demanda, en el segundo frame que tengo aquí me va a decir fecha y hora de inicio del vídeo, quiere decir que si yo quiero sacar un respaldo por ejemplo de 10 de la mañana a 10 y media, pongo de 10 a 10 y media, esto viene a ser es la fecha, viene a ser la fecha y viene a ser la hora, viene a ser la fecha y viene a ser fecha y hora de inicio, fecha y hora de final, eso sería el primer paso, primer paso sería aplicar el botón playback, puedes poner HD o SD, si tienes wifi le puedes poner HD y pones la fecha de inicio y la fecha final, como le pones, haciéndole clic, te va a salir un calendario que le vas a poner la fecha y en la parte inferior vas a poder seleccionar la hora y los minutos de inicio, de igual forma vas a poder hacerlo en el final y tienes el inicio y fin, como conversamos de 10 a 11 de la mañana estoy sacando un respaldo, perdón para ver a través los vídeos los días anteriores, selecciono la cámara, esta es una cámara IP, selecciono la cámara, luego de seleccionar la rastro al área donde quiero visualizar, tengo la línea del tiempo que me dice que puedo ver de 10 hasta las 12 del día y yo me puedo desplazarme a través del tiempo para ver diferentes horarios, diferentes minutos, tengo para ejecutarlo, selecciono el ejecuto con la flechita para ir un poco hacia atrás, tiene las 7 velocidades, puedo ver hacia atrás y puedo detener la reproducción del vídeo aquí estoy reproduciendo el vídeo, recordemos que presionando este botón voy a poder ver los vídeos anteriores los vídeos anteriores, y eso es todo, les dejo un sitio web donde está mi página, nuestra página web que nos gustaría que nos visite donde tienes muchos firmware, software de diferentes marcas, no solamente de agua, tienes iVision, STV, etcétera aplicaciones SMS, utilidades para redes, etcétera constantemente estamos ingresando nosotros en el home de lo que vienen a ser las entradas las noticias o novedades con respecto a cámaras de seguridad les dejo mi whatsapp, me pueden escribirme cualquier consulta o duda recuerden que nosotros instalamos y vendemos lo relacionado a las cámaras de seguridad si te gustó el vídeo presiona me gusta, gracias